Sandra Ramírez de visita a Barranca Bermeja para participar de la cumbre de congresistas ha hablado sobre el momento que vive el proceso de paz con la extinta guerrilla de las FARC Esos atropellos, esas arbitrariedades del señor fiscal Néstor Martínez por supuesto que es una dificultad que se nos presenta porque la jurisdicción especial para la paz es una justicia autónoma y no tiene por qué haber otra justicia torpedando sus diligenciamientos sus diligencias en torno al proceso y para lo que fue ya creada exactamente ella nace del proceso y es creada para la verdad, para la justicia, para la reparación sobre todo para la no repetición de esos hechos tan dolorosos que hemos vivido en estos 53 años de confrontación armada Ha advertido sobre los ataques del fiscal Néstor Humberto Martínez a la justicia especial para la paz A ver, Santrich por supuesto que exigimos la liberación garantías para la permanencia de él en la cárcel es un hombre que no ve con dificultades de salud pero sobre todo exigimos la libertad hasta ahora no está el proceso no lo ha entregado el fiscal ha dado versiones pero no ha entregado el proceso que realmente se tiene contra Santrich exigimos su libertad por supuesto ya ha pedido la libertad para Jesús Santrich Ramírez está en la hora por el partido de las FARC